Tómese esto, señora Rubí. No, Anita, yo no quiero nada, gracias. Ay, pero ¿cómo va a estar así sin comer ni tomar nada? Yo lo único que quiero es a mis hijas, ¿ves? Nada más. Es que me siento vacía sin ellas. Es posible que Víctor Alfonso sea tan cruel conmigo arrancándome a mis hijas. Es que no se conmueve. Sabiendo todo el sufrimiento que me ha pasado a mí cuando se desapareció mi otra hija, ¿verdad? Que ni siquiera la policía encuentra. No, ahora me quitan mis otras dos niñas. Que me siento vacía, Anita. Me siento sola y vacía y me han arrancado el alma. Yo no aguanto más. Yo también tengo la culpa de lo que pasó. Porque yo dejé la puerta abierta el día que se llevaron a Victoria. Ay, pero no pierda la esperanza de encontrarla. Mire, yo le pido a Dios todas las noches que la cuide. Y se la devuelva sana y salva. Comieron bien. Y ahora me van a descansar en las bambines piubeles del mundo. Mira este dedo largo. Tú vas a ser una pianista. Una grande como Teresa Carreño. Eso no soy pura. Ah, lo felicito, mi príncipe. Son los dos niñas preciosas, preciosas, preciosas. Gracias, Fermina. Venga para acá, preciosa. Con su papi. Venga, se cosa bella. Ah, ¿cómo estás tú, preciosa? Mira, gracias por cuidarla, Fermina. Y ahora que no van a estar con su mamá, van a necesitar mucho amor y cariño. Claro que voy a cuidarla, amarla. Estoy luchoso conmigo. Venga, por acá. Conmimarla. Mira, pero le debo decir una cosa. La pobre señora Rubí me da pena. Ella debe sufrir mucho por la falta de esta criaturita bella. Oh, madre mía. Rubí. ¡Virginia, hermanita! ¿Cómo estás? Virginia, ¿por qué pones esa cara? Ni que estuvieras viendo al diablo, ¿vale? Además, debería estar orgullosa porque te voy a ayudar a ti y a tu esposo. Como tu buen hermano que soy. Yo siendo tú tendría mucho cuidado, Virginia, con cualquier ayuda que venga de Nelson. Sus ayudas siempre resultan peligrosas. ¿Qué quieres, Víctor Afonso? Ah, Rubí, mira. Me interesa verte y no quiero que te niegues. Porque de lo que hablemos depende que... que resolvamos el problema con las niñas. ¿Te interesa? Sin mentiras, Meche. Sin ningún tipo de mentiras. Yo sé que tú todavía estás enamorada de mí. Además, las mujeres se van cuando yo las dejo. Cuando a mí se me antoje dejarlas. ¿Entiendes? Ten cuidado, Nielson. Todavía me debes. Todavía no te he cobrado. Y lo voy a hacer muy pronto, dice. Ay, chico, hazme el favor. Atienda a tu hermanita, ¿quieres? Explícale de qué negocio. ¿Vas a sacar los reales que le prometiste a ella y al tilico? Anda, dale, dale. Anda. Virginia, ¿por qué no le preguntas? Dale. Dios mío, ¿quién es ese hombre? Ah, yo lo he visto antes. Pero, ¿dónde, Dios mío? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Sí, es él. Ese es el hombre que tiene a la niñita Rubí. Estoy segura que es él, caray. Va, siéntate. Mira, Víctor, Alfonso, habla rápido, porque yo no tengo mucha química. Mira, no te preocupes, yo voy a ser muy breve. Rubí, ¿tú serías capaz de hacer lo que yo te diga para que te cobres de otra ciudad? Porque dependiendo de tu respuesta, ¿te las entrego o me las llevo fuera del país? Ya, Leonardo, yo me sentiría muy contento. Yo estaría muy feliz de que tú te casaras con Rubí. Claro que sí, hombre. ¿De verdad? Pero por supuesto que sí. Pues, Emilio, me estás dando una gran alegría. Pero, hombre, claro que sí. Te lo agradezco infinitamente. Sé que hay un pequeño problema que resolver, ¿no? Y es que no ignoro que sigue amando a Víctor Alfonso. Pero estoy seguro de que haré que se olvide de ese muchacho. Estoy seguro. Ojalá. Bueno, esto hay que celebrarlo, ¿no te parece? Con un buen brindis. Estupendo. Y una partidita de ajedrez, porque no te me vas a escapar esta vez. ¡Qué buena idea! Pero bueno, chico, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Renuncia al matrimonio con Leonardo Santillana. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Si quiero que renuncie a ese matrimonio, Rubí. Porque yo no voy a admitir que mis hijas tengan otro padre que no sea yo. Definitivamente tú estás bien loco, ¿sabes? ¿Se te olvidó lo que yo te dije? ¿Ah? Que entre tú y yo no puede haber nada. Yo lo que quiero es borrarte de mi vida y de mi mente y de todo. Ah, Miri, con respecto a mis hijas, las tendrás hasta que el juez decida entregármelas. Bueno, así que no te hagas muchas ilusiones con ella, ¿ves? Ah, otra cosa, mi doctora Alfonso. Yo voy a cambiar. Voy a hacer lo que yo pueda. Pero bueno, yo voy a cambiar solamente en mis modales. Porque mi carácter sigue siendo el mismo. O sea, que yo no voy a permitirte nadie en el pisoteo. ¿Entendiste lo que te dije? Mirina. ¿Qué es lo que te está pasando? Que la casa está hecha una porquería. Es que estoy cuidándola de mi muchachita. Primero es lo primero. La casa es lo primero, ¿oíste? Después, las mugrositas esas. ¿Entendiste? No se te olvide. Le quitaron a las bambinas a Rubi. A Rubi es bello. Per traerlas cua. Es seré maltratada de a cuestas gentales. No es justo. No es justo, Nina. ¿Qué es lo que? ¿Cómo que ya vienes? Yo te pagué y te quedas aquí. No me vas a meter gato por liebre. Chico, tomo tu dinero, ¿vale? Mira, conmigo no se juega nadie. Y menos una cualquiera como tú. No me vas a meter. ¿Qué? ¡M knowing! ¡Aquí doctor! ¡No, paz! ¡Aquí doctor! ¡Aqueا que yo ni Nowy! ¡No, conmigo neveran! ¡Ah, mi amor! ¡Aquí doctor! No lo sigas pensando Si no tienes nada que hacer Me da la sensación de que me vas a dar la primera paliza